Pipo, esa caminata para ir hacia el punto del penal, ¿te hizo revivir algo? Sí, cuando uno jugaba y pateaba, pero bueno, desgraciadamente no nos pudimos quedar con el triunfo. El segundo tiempo para mí jugamos mucho mejor que ellos y si duraba cinco minutos más, ganábamos, pero la realidad es que perdimos por penales. ¿Igual la pasaron bien? Sí, sí, es bastante difícil lo que te decía ayer, jugar cinco partidos en cinco días es bravo. ¿Pero el quema del hotel bien? No, bien, nos han atendido muy bien, la gente muy amable y la verdad que muy agradecido, muy lindo porque la época nuestra de jugador no se revive con nada y estas cosas hacen que uno tenga un poquito de nostalgia. Gracias. Gracias. Gracias.